Cansados de los asaltos, robos y ataques a diario y a plena luz del día, los vecinos del barrio El Arenal, en el distrito de San Juan de Miraflores, decidieron que tenían que hacer algo para detener esta oleada de delincuencia que no los dejaba vivir en paz. Jaime Espinosa, un técnico en electrónica y vecino de este barrio, pensó que la mejor solución era poner su profesión al servicio de su comunidad y comenzó a instalar algunas cámaras de seguridad en su propia calle. Poco más de un año después, este esfuerzo se ha multiplicado con creces. A la fecha, habremos instalado cerca de 153 cámaras en diferentes puntos de la ciudad, de nuestro lugar, de nuestra zona. Más o menos hay una inversión, hay algo de 27 mil dólares aproximadamente, en lo que es las cámaras de seguridad. Nada más, porque también hay un tema de inversión en cuanto a lo que es el tema de una sala de monitoreo. Esto ha sido financiado gracias a los aportes que los mismos vecinos han ido dando. Una sala de monitoreo instalada en su propio negocio y equipada con la colaboración de sus vecinos, es el centro neurálgico de esta operación. Pero eso no es todo. Desde su hogar, en su televisor o celular, varios vecinos pueden ver lo que pasa en el barrio a través de este sistema, lo que ha permitido que los delincuentes lo piensen dos veces antes de lanzarse a cometer sus fechorías. Si hablamos en cuestión de porcentaje, digamos, o en cuestión de cantidades de robos, podría decirse que de antes que eran 3 a 2 diarios, ahorita se podrá hablar mensual de 1 a 2. Ha bajado más del 50% y por eso justamente también pidimos el apoyo de la policía al señor ministro del Interior. Le hicimos que ponga más personal. Estas cámaras de seguridad permiten registrar en alta resolución todo lo que pasa en las calles de esta zona, lo que permite alertar a la policía para que intervenga y atrape a los criminales o para dejar grabadas en vídeo las evidencias necesarias para que los detectives puedan investigar. Nosotros ya hemos puesto cámaras allá, con nuestros recursos igualmente acá, estamos haciendo nuestra parte, pero lo interesante sería que las autoridades sean un poquito más activas así. El especialista en seguridad Gustavo Dávila y el ex ministro del Interior peruano Félix Murazo coinciden en que esta iniciativa va en la dirección correcta, pero que se trata de un paso inicial al que hay que sumarle un trabajo profesional para permitir la acción y reacción de las autoridades, basándose en la información recabada en vídeo por los vecinos. Tiene que haber un ente que lo analice esta información, que determine en función a la información recabada, los datos, horas en que se producen, lugares en que se producen, qué circunstancias son las que se dan en ese momento de la comisión del delito y otros aspectos que son justamente en materia de un análisis profesional. El delincuente migra, el delincuente cambia, el delincuente hace su análisis también y va a distritos donde es más fácil, o a zonas del mismo distrito donde es más fácil, pero es una situación momentánea hasta que encuentre otro modo de afectar a su objetivo. Cada calle de este barrio en San Juan de Miraflores cuenta con entre tres y cinco cámaras que registran todo lo que sucede las 24 horas. La idea es que sistemas similares se extiendan por todo el distrito con el apoyo de los vecinos. Estas cámaras han registrado todo tipo de delitos, así como los rostros del crimen, algo que los delincuentes no le perdonan a Jaime. Hace unas semanas recogía a su hija en una parada de autobús para llevarla a casa cuando de pronto sintió pasos tras de sí. Y cuando ya estaba en la puerta de mi casa, ya los pasos de este individuo obviamente sentía que estaba más cerca, y noto que en la esquina viene él corriendo y veo que de su cintura saca un arma. Entonces yo ya había abierto la puerta, menos mal. Veo que sigue acercándose y rastría el arma hacia abajo y comienza a levantar su mano, como en cámara lenta lo veo así. Yo en ese momento ya entro, le empujo a mi hija, entro y cierro la puerta. Los que pudieron ser los últimos minutos de su vida quedaron registrados en vídeo y solo su rápida reacción pudo salvar su vida y la de su hija. Pero él sabe que los criminales siguen esperando su oportunidad. La policía ha redoblado su seguridad y sabe que los vecinos lo apoyan. Por ello ha decidido no rendirse en esta lucha contra los delincuentes.